En España, la Policía Nacional desarticuló la infraestructura que el cartel de Sinaloa tenía instaurada en el país, en la operación que se extiende a Madrid, Valencia y Canarias. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado incautaron 1.800 kilogramos de metanfetaminas. Se trata del mayor decomiso de esta sustancia en España y la segunda mayor que se ha dado en Europa. También se ha desmantelado el principal punto de abastecimiento de drogas sintéticas en territorio europeo que operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante. Nuestro corresponsal permanente de Europa tiene el informe. Buenas tardes, Andrés, para ti. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Un cordial saludo a ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias de NTN24 y a los televidentes de la mañana de NTN24. En términos resumidos, lo que reporta la Policía de España, la Policía Nacional Española, esta mañana desde aquí, desde el Complejo Policial de Canillas, la sede de la Dirección Nacional, la Dirección General de la Policía Española, es el desmantelamiento de la estructura del cartel mexicano de Sinaloa que estaba operando, transportando droga a través de España hacia otros países europeos. Reporta la Policía Española que luego de haber detectado en el año 2023 movimientos sospechosos en la isla de Tenerife relacionados con el transporte de sustancias ilegales, empezó una investigación, un seguimiento que terminó en este mes de mayo y que concluyó con la captura de cinco personas, entre ellos el señalado máximo jefe, máximo líder del cartel de Sinaloa aquí en España. Cinco detenidos, ese mexicano, también ciudadanos españoles y ciudadanos rumanos. Además, el decomiso de casi dos toneladas, mil ochocientos kilos de metanfetamina, el mayor decomiso de este tipo de sustancia de droga sintética aquí en España, y el segundo mayor decomiso en la historia de Europa. La Policía Española considera que estas personas detenidas estaban relacionadas con las rutas de tráfico y distribución de droga y que utilizaban algunas viviendas y también vehículos para movilizarse por Valencia, por Alicante y también por la Comunidad de Madrid para tratar de llevar la droga hacia otros países europeos. En este caso, es un grupo que prestaba apoyo logístico y de transporte tanto por la península como hacia Canarias. Era un grupo que se encargaba, una vez había sido recibida la droga en España, en este caso procedía de México, la almacenaban y con coches con dobles fondos y sistemas de ocultación que tenían bastante perfeccionados, pues hacían la distribución de esta droga. Es una droga que evidentemente no viene solamente para España, porque en España afortunadamente todavía no hay un consumo masivo de metanfetamina. Es una droga que sería distribuida posteriormente por Centro Europa y algo se quedaría en España, como siempre, la droga por donde pasa se queda y en este caso, desgraciadamente, con la metanfetamina está ocurriendo igual. La policía española considera que está desmantelada completamente esta red de distribución, de movilización de droga a través de España por parte del cartel de Sinaloa, cartel que históricamente, que tradicionalmente ha tenido nexos, ha tenido vínculos con grupos ilegales en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, para transportar droga hacia Estados Unidos y también hacia Europa. Considera la policía que lograron sacar del mercado una importante cantidad, una considerable cantidad de droga sintética, así como también 24 kilos de cocaína. En concreto, se intervinieron. Esta sustancia venía en el interior de dos lavadoras y los investigadores empezaron a sospechar porque, como todo el mundo sabe, los electrodomésticos tienen un tipo impositivo más bajo en Canarias y son más baratos, lo cual hacía sospechar que algo raro había porque no tenía mucho sentido la importación de electrodomésticos desde la península a Canarias. En una investigación conjunta detectamos que ha sido enviada por narcotransportistas que trabajan para varias organizaciones y durante la investigación se determina que últimamente están trabajando para el grupo mexicano del cartel de Sinaloa, del cual se ha hecho la intervención en el domicilio que se ha intervido la mayoría de la droga. Para las capturas, para capturar a estas cinco personas señaladas de integrar el cartel de Sinaloa aquí en España, la policía tuvo que utilizar además grupos especiales de operaciones en seguridad, los conocidos grupos GOES, ante la peligrosidad de los hombres, de los sujetos que iban a ser detenidos. Los investigadores encargados de este proceso antidrogas aquí en España señalaron que puede haber nuevas detenciones, nuevas capturas, que las pesquisas siguen abiertas para tratar de conseguir, de ubicar y detener a otros posibles miembros de esta organización ilegal mexicana, que hasta el momento, según lo que reportan, se encuentra desmantelada. Información desde Madrid. Un abrazo para todos. Un feliz día.